En el jardín, que los hombres caminaban por un lado y las mujeres por el otro lado. No me acuerdo exactamente cuál era el lado de las mujeres y cuál era el lado de los hombres, pero se respetaba, ¿no? Y sí había eso de los huevos y todo, pero era bastante bonito porque no existían todavía las... no, digamos, todavía no había tanta la espuma que es la que ahorita como que ya nos echó a perder a los huevitos, que antes era la costumbre. Fíjese que antes los huevos eran... Hoy en la mañana me hicieron esa pregunta de que... ¿Cómo estaba autorizado llenar los huevos? ¿Con qué? Entonces yo le decía que en esos años, cuando yo era chico... ¿Cuando era chico porque eras Francisco? ¿Era Francisco? Los llenaban de... ¿De confeti? De confeti. Ajá, de confeti. Y luego los otros los echaban, pero era loción. Agua de loción, ¿no? Sí. Agua de colonia. Agua con loción. No, era agua de colonia. Ah, o sea que era... El agua de colonia. No, hombre, salían carísimos entonces. Sí, pero era agua de colonia. Ajá. Y ya ahora no, porque después le echaron agua. Pero de la colonia Porfirio Díaz, ¿o qué otra colonia? De la colonia La Merced. O lo malinda, ¿no? Lo malinda, mejor. Bueno. Y este... Y ya, y ya después se fue degenerando la cosa, ya empezaron con la harina. Ajá, harina. Sí. Y empezaron con huevos de harina. Y entre esos huevos de harina, a veces se aventaban huevos de güeros, ¿no? Ya descompuestos. Ajá. Y, no, y pues lo más feo que hacen es que pues te echan un huevo de verdad, ¿no? Un huevo que todavía tiene yema y clara. Y, este, y pues te echan a perder la fiesta, te echan a perder el momento que estás viviendo, ¿no? Porque ese momento es bastante maravilloso, ¿eh? Es bastante bonito. Sobre todo tú, si nos estás escuchando y eres joven, pues es bonito, ¿no? Es bonito ir a disfrutar esas fiestas. Pero... Hay una carretita, mire. Hay una carreta. Fíjese que esas carretitas... ...deberían desfilar también en el día. Porque ya en el día no nos vemos. Ahí va, lleva su guardián. Su guardián, su perrito, ¿no? ¿Perrito? Ay, ay, ay. No, pues ni quien se le acerque, ¿no? A la carreta porque va bien, este... Bien escoltada, exactamente, ¿no? Y, bueno, pues ahí venimos... Vemos venir... Este... Ya me estoy equivocando. Ahí vemos venir a la bandita de estos pequeños. Que creo que ya se cansaron, ¿no, Don Panchito? Pues sí, imagínense ir hasta la pilastra caminando. Ya fueron y regresaron tocando. Y regresaron, pues sí, ¿no? Este... Es cansado. Pero ahí viene... Pero pues ahí le dan. Vamos a ver. ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 Aquí de Soleil Radio Sin Barreras Llevaremos la música en vivo allá para que él cante allá ¿Y dónde está ubicado lo de la Feria del Mezcal? A ver, cuénteme, cuénteme bien porque ando como que muy atrasadita Hace un momento, bueno en la tarde fuimos por allá a visitarlos Porque nos habían pedido que lleváramos a nuestros compañeros cantantes de Soleil Radio Allá a cantar a la Feria del Mezcal Pero pues no hubo sonido Entonces el día de mañana esperemos que ya estén más organizados Y en la mañana y tarde estará el amigo Rubén Ramírez Bueno pues para todas esas personas que pues siempre nos acompañan Y para los que nos sintonizan Saludos especiales para los de los diferentes barrios Para esas personas que están dándonos la preferencia en esta noche, ¿no Don Panchito? Y bueno, pues están invitados a la Feria del Mezcal Pues creo que va a ser durante el día o en la tardecita A partir de las 10 de la mañana creo que se instalan Ah, ok Y ya están toda la noche, ¿no? Así que pues va a haber ambiente allá con la Feria del Mezcal Va a haber prueba gratis Sí, no Como se acuerda cuando fuimos a ver una exposición que había una persona que se tomaba todas las pruebas Y seguía y seguía No hombre No hombre, se robó hasta el micrófono Hasta el micrófono, exactamente Y no, le estaba haciendo promoción y promoción Bueno, este es válido, ¿verdad? Pero saludos para todas esas personas que les encantan las pruebas Y bueno pues tienen la oportunidad del día de mañana Don Panchito ya vio a la niñita y el niñito con su caballito Allá, allá Acá va la niña, acá abajo Y fíjense que otra de las cosas también la Puro joven Puro pequeño en las bandas, ¿no? Mire, mire esa familia, esa banda es de una comunidad Pero mire, viene la mamá, la señora con su bebé Imagínese, ¿no? Y la otra señora caminando, viene acompañando a sus hijos Que bonito es eso, de que la mamá siempre apoya a los hijos, ¿no? Exacto Bueno, y como le decía, que bonito es eso, de que los papás apoyen a los hijos en lo que les gusta hacer, ¿no? Que los acompañen siempre Y como estos papás que se ven ahí acompañando a sus hijos Fíjense que eso es bonito, ¿no? Sí, bastante De que los hijos se sientan protegidos con la mamá Apoyados sobre todo, ¿no? Ajá En lo que apenas están iniciando, ¿no? Claro Porque dentro de unos 10 años ya ni le van a decir a la mamá luego No Que van a ir a tocar, ¿no? Ya cuando tienen 12 años ya nada más, este... Ahorita vengo, ¿no? No, entonces le va a decir la mamá, que tocada, ni que nada, ¿no? No, pues si no me vayas a salir con otra cosa, así, ¿no? No, pues sí Bueno, pues Bueno, creo que ahora sí ya se acabaron los caballos Ya, yo creo que sí Bueno, pues este... Le damos las gracias a todas las personas que nos acompañaron en esta noche En esta noche maravillosa De verdad, en esta noche de alegría Para todas las... Para todos y todas los miahuatecos Bueno, pues yo ya ni sé ni qué decir, ¿verdad? Me ando enredando tanto ya con el cable, con todo La lengua y todo se me anda enredando ya De tanta emoción de ver tantos caballos De dónde, de dónde salen tantos ejemplares, imagínense No, y deje usted lo caro que es mantener un caballo Lo caro que es exactamente Tener un caballo, pues es un lujo, ¿no? Porque, pues imagínate, ¿no? Hombre, creo que... Creo que me muero de hambre y... Y el caballo no engorda Bueno, pues... Nos despedimos, don Panchito, ¿o seguimos? Bueno, sí, ya... Le voy a pedir que vaya a la cabina Y ya nos... Nos vuelva a la normalidad Bueno, pues sí Y le agradecemos a todas esas personas maravillosas Que nos escuchan Para todas las personas con discapacidad Que nos estuvieron escuchando Para los que no ven Y tuvieron la oportunidad de ver algún día Pues que se imaginen esto, ¿no? Que se lo imaginen Ahorita como se los estamos describiendo Estos ejemplares bastante maravillosos Ahora ustedes imagínenselo, ¿no? Y vuelvan a revivir ese momento Cuando ustedes tenían la oportunidad de la vista, ¿no? De ver... Saludos especiales para el señor Gonzalo Camacho Que es un fiel seguidor de Soleil Radio Sin Barreras Desde las seis de la mañana hasta que se apaga, ¿no? Y bueno, pues un saludo especial para don Gonzalo Camacho Para toda la familia Camacho Que siempre nos están apoyando, ¿no, don Panchito? Sí, le agradecemos a través de este medio A la familia Camacho Porque nos han apoyado En... En cualquiera Nuestros eventos, ¿verdad? Exactamente Sobre todo también el maestro de danza, ¿verdad? Claro De danza, exactamente Un gran artista también él También Con todo su equipo Y una felicitación a todos los papás También que... Que llevan a sus niños Que apoyan también a sus hijos, ¿no? Exacto Bueno, pues yo creo que hay que apoyar a los hijos En lo que realmente les gusta Y pues si no les gusta esto Pues dicen, quiero probar en el otro Pues vamos, ¿no? Yo creo que así poco a poco va a descubrir Lo que realmente le gusta, ¿no? Exacto Pero no dejarlos que... Por ejemplo, si dice Ay, ¿sabes qué? Mamá, me gusta la música Y le dice Ay, chamaco Es que eso es para no sé qué Para no sé cuánto Porque luego hay mamás y papás Que así dicen, ¿no? No, no, no le hagan eso a los hijos Apóyenlos Y de verdad que si dicen Me gusta esto Pues adelante, ¿no? Fíjese que cuando yo iba a estudiar Ajá A los once años Cuando era yo chico Eh, cuando era chico Este... Cuando salí de la primaria Pues ya no había secundaria Entonces me pusieron a estudiar Por correspondencia Eh, muchos me han platicado De eso del estudio por correspondencia Y entonces Mi papá quería que yo fuera mecánico Ajá Y mi mamá no Porque ella decía Yo quiero que mi hijo sea electricista Híjole Entonces no había electricidad todavía aquí Ajá Cuando era yo chico Eh, cuando era chico Porque ahora es don Francisco Sí, entonces había Pues una planta Eléctrica Este... Que era particular Pero entonces Mi mamá quería que yo estudiara electricidad Y a usted ¿Qué realmente le gustaba? Deje, yo todavía no sabía Qué era Elegir Realmente me gustaba, ¿no? Exactamente Entonces Mi papá dice Pero yo quiero que sea Que estudie electrónica Electrónica Porque él Puso a mi hermana Ajá A estudiar radio y televisión Ahora Era una hermana más grande Ajá Que no quiso ella estudiar No le gustaba pues No le gustaba Exactamente Entonces tenía esa situación Entonces cuando yo empiezo a estudiar electricidad Me dice Cuando terminas de estudiar electricidad Estudias electrónica Ajá Que aunque quieras o no La mamá tiene un deseo De que tú estudies De que tú tengas una carrera Pero a veces es imposible, ¿no? Y... Pero de verdad que también se le agradece a esas mamás A esas señoras tan luchonas Que a pesar de todo Sabes ¿Qué hijo? Te doy la secundaria Y si tú quieres estudiar el bachillerato Échale muchas ganas, ¿no? Fíjese que eso del estudio Yo siempre les he dicho a los jóvenes, ¿no? Ajá Porque en esa vez pues yo no estudié la secundaria Entonces a los 21 años 22 creo, o 23 No, porque ya... Cuando ya era Francisco No, ya era yo Francisco Ajá Abrieron una secundaria nocturna Y ahí estudié yo la secundaria No era la Basilio La... Ahí estuve en la rondalla Miahuatlán Ah, sí Estaba viendo la portada del disco No, hombre Don Panchito Era Francisco, ¿no? Don Panchito Ya era yo Francisco Ya era Francisco Y entonces fíjese que todo eso es bonito Porque, como digo Al saber algo Y que los papás te apoyaron No, pues hay que aprovecharlo Pues sí, hay que aprovecharlo Bueno, pues Dejamos esta plática pendiente para otro día Está bastante interesante Nos gustaría que también las personas que nos escuchan Y que quieran compartir sus experiencias Pues que no duden en acudir con nosotros, ¿no? Don Panchito Y platicarnos Fíjese que hay muchas... Muchas personas Como era el caso de Don Marcelo Ajá Que quería también que sus canciones fueran escuchadas Y también lo hicimos posible a través de Soleil Radio Sin Barreras Allá en el Jardín Municipal Y a los pocos días creo fue que... Que falleció Que falleció, ¿no? Pero mire cómo es la cosa, ¿no? Cómo es la vida Que a los pocos días de que él cantó Y de que se dio ese gusto, ¿no? De estar ahí Y interpretar la música Pues, gracias a Dios, ¿no? Se fue en paz ¿No? Realizó Como le decía a todos los adultos Tenemos un sueño Claro ¿Verdad? Y a veces no lo vemos realizado Porque no hay dónde No hay cómo A quién se lo decimos Exactamente Y bueno, pues Si usted nos está escuchando Y es un adulto Y quiere Pues no dude en marcarme Yo estoy en las noches De siete a ocho de la noche Y dígame ¿Sabes qué, Mari? Necesito que vengas Tal dirección Y quiero platicarte, ¿no? Lo que me pasa Lo que quiero que sepa la gente O en fin, ¿no? Lo que ustedes quieran Y con gusto estaremos en su domicilio Si usted no puede venir Pues vamos a su casa, ¿no? Sí, claro Estamos dispuestos a ir También a todos los amigos de Con discapacidad Con discapacidad A todos los amigos Que se encuentran en los Estados Unidos También les he dicho yo Que es la cámara de Soleil Radio Sin Barreras Está dispuesto a ir Hasta donde está su familiar Está disponible, ¿no? Para que ellos lo puedan ver A través de nuestra Claro, con esta tecnología ¿No? Que ya se puede Bueno, pues Muchas gracias Nos despedimos Hasta mañana Gracias 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 Gracias